Hola amigos en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo tutorial donde aprenderemos a actualizar nuestra BIOS BIOSTAR en un modelo G41D3C, trataré de ser lo más breve posible lo primero que tenemos que saber es el modelo de nuestra motherboard y la BIOS actual instalada pero en este momento vamos a hacer uso de este programa nos vamos a la tercera opción de Mabor y nos dice que nuestra motherboard BIOSTAR es una G41D3C y que nuestra BIOS es una versión 080015 muy bien ahora sabiendo estos datos nosotros nos vamos a la página oficial de BIOSTAR una vez estemos en la página principal nosotros vamos a poner el modelo de nuestra motherboard el cual es la G41D3C nosotros vamos a dar clic en buscar y nos aparece una pequeña imagen con el modelo de nuestra motherboard y efectivamente si es este nuestro modelo, vamos a dar clic en la imagen y como pueden ver es nuestro mismo modelo, en mi caso este es el modelo que yo voy a actualizar nos vamos a la opción de descargar ahora nos vamos a la opción de BIOS nos vamos a la opción de BIOS nos vamos a esta opción que dice BIOS UPDATE esta pequeña utilidad nos trará dos opciones para poder actualizar la BIOS de forma online y desde el escritorio vamos a descargar esta aplicación una vez que se descargue lo vamos a descomprimir y a instalar cuando se instale nos va a aparecer este pequeño icono que estamos viendo en este momento después de esto vamos a descargar las BIOS en este caso tenemos dos actualizaciones una del 2010 y una del 2011 vamos a descargar las dos y las vamos a instalar de forma ascendente una vez que se han descargado los archivos nosotros los vamos a descomprimir y luego los copiamos y los ponemos en una carpeta en el escritorio para que sea más fácil su ubicación muy bien en este momento vamos a comenzar a hacer uso de la pequeña aplicación damos doble clic damos clic en sí y ahora nos aparecen estas tres opciones actualización online BIOS UPDATE a través del escritorio y backup de videos muy bien en este momento vamos a comenzar con la actualización online cuando nosotros vamos a comenzar con la actualización online tenemos que estar completamente seguros que estamos conectados a internet otra recomendación es que nuestro ordenador tiene que estar conectado a un UPS para no sufrir problemas de energía muy bien al dar clic en la opción online update nos aparecerá este pequeño cuadro de diálogo en donde dice que este proceso tomará algunos minutos que debemos de ser pacientes y que debemos de aceptar términos para comenzar la actualización nosotros vamos a dar clic en sí luego nos aparecerá este pequeño cuadro de diálogo donde nos dirá que hay una descarga disponible vía internet para actualizar nuestra BIOS nosotros vamos a dar clic en sí y luego cuando termine de descargar el archivo nos dirá la descarga ha finalizado quiere instalarla nosotros le vamos a dar clic en sí y después de unos segundos nos dirá que ha finalizado la actualización de la BIOS por favor reinicia el sistema una vez que nosotros demos clic en ok el sistema se va a reiniciar cuando el sistema está arrancando de nuevo nosotros vamos a presionar la tecla suprimir o del para entrar a la BIOS una vez estemos en la BIOS nos vamos a ir a la última opción que dice exit salida ahora nosotros nos vamos a venir aquí abajo donde dice cargar ajustes esta opción que está en blanco nosotros vamos a estar aquí y vamos a dar enter una vez que nosotros demos enter nos dirá si queremos cargar los ajustes nosotros damos clic en ok para cargar los ajustes nosotros vamos a ir a la segunda opción que aparece aquí en blanco que dice guardar cambios y salir nosotros vamos a dar enter y ahora nos pregunta si en realidad queremos guardar la configuración y salir nosotros le damos clic en ok después de esto se reiniciará el sistema y ya tendremos actualizar nuestra BIOS mediante forma online